San Marcos Tiene la fama de las mujeres bonitas También Acapulco tiene de diferentes caritas San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Se dice por donde quiera, por tus mujeres hermosas Como flor en primavera San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor ¡San Marqueña de paisanos! ¡Hasta parece que me estoy tomando un coco! ¡Querre qué! ¡Querre qué! ¡Querre qué! Del whisky y el agua ardiente ¿Cuál es el mejor licor? ¿Cuál es el mejor licor? Del whisky y el agua ardiente Yo digo que el agua ardiente Porque es emborrachador Y emborracha al presidente Y también al gobernador Porque requerre qué Cuando la muerte se inclina Pa' llevarse a los mortales Pa' llevarse a los mortales Y cuando la muerte se inclina No valen las medicinas Ni vidas artificiales Ni los caldos de gallina Con todos sus materiales ¡Querre qué! ¡Querre qué! ¡Querre qué! ¡Querre qué! ¡Hasta parece que estoy allá en Tlaxoache! ¡Uy! ¡Uy! Y un saludo Para mis amigos allá en donde te peguen La soledad A Soyuz Y a Nexas ¡Querre qué! El cantar que yo les canto Viene de todo lo alto Álvaro Carrillo dijo Es mi tierra y no me rasgo Mas si veo a mis inditas En jical de pelo alto Canten, bailen, gocen más Y no dejen de bailar Pinotepa, Pinotepa Eres canto universal Costellitas tan bravías Adornando el palmeral Esas son mis panizadas ¡Chuladas! San Marcos tiene la fama De las mujeres bonitas San Marcos tiene la fama De las mujeres bonitas También Acapulco tiene De diferentes caritas San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Se dice por donde quiera Por tus mujeres hermosas Como flor en primavera San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor 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 Ni vidas artificial Ni vidas artificiales Ni los caldos de gallina Con todos sus materiales Que requeña de mi amor 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 Hasta parece que estoy allá en Tlacuache Y un saludo Para mis amigos allá en Tlacuache 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 La soledad A Solud Y a Nexas ¡Esas son mis paisadas! ¡Chuladas! San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene de diferentes caritas San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor, se dice por donde quiera Por tus mujeres hermosas, como flor en primavera, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor ¡San Marqueña de paisano! Hasta parece que me estoy tomando un coco ¡Querre que! ¡Querre que! ¡Querre que! Del whisky y el agua ardiente, ¿cuál es el mejor licor? ¿Cuál es el mejor licor? Del whisky y el agua ardiente Yo digo que el agua ardiente, porque es emborrachador Y emborracha al presidente, y también al gobernador ¡Querre que! Cuando la muerte se inclina, pa' llevarse a los mortales, pa' llevarse a los mortales Y cuando la muerte se inclina, no valen las medicinas, ni vidas artificiales Y los caldos de gallina, con todos sus materiales ¡Querre que! ¡Querre que! ¡Querre que! ¡Querre que! Hasta parece que estoy allá en Tlacoache ¡Uy! ¡Uy! Y un saludo para mis amigos allá en Ometepec La soledad, a Soyuz y a Nexas ¡Esas son mis paisanas! ¡Uy! 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 ¡Aba!